¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video, soy Jorge de Jorge C Fitness y en este video vamos a ver los efectos del alcohol en el fitness y en el culturismo y si podemos tomar alcohol y aún así cumplir nuestras metas de subir o bajar de peso, construir músculo, etc. Lo primero que hay que saber es que el alcohol es realmente un macronutriente así como las grasas, los carbohidratos y las proteínas. Esto quiere decir que el alcohol también es una fuente de energía para el cuerpo y un gramo de alcohol equivale a 7 calorías. Como recordarán ustedes, un gramo de carbohidratos son 4 calorías, un gramo de proteínas también son 4 calorías y un gramo de grasas son 9 calorías. Entonces como pueden ver, el alcohol representa más energía que por ejemplo la proteína y los carbohidratos pero un poco menos que las grasas. Entonces bueno, el alcohol se metaboliza casi perfectamente, esto significa que el alcohol no se almacena en el cuerpo. El cuerpo tiene una capacidad de almacenamiento para la proteína relativamente pequeño, un espacio de almacenamiento para carbohidratos más moderado y un espacio de almacenamiento para grasas casi ilimitado ya que como pueden ver, ustedes pueden acumular muchísima grasa y prácticamente cantidad ilimitada de grasa. Y para el alcohol, el cuerpo no tiene espacio de almacenamiento. Esto quiere decir que lo va a metabolizar lo más rápido posible para poder eliminarlo ya que es una toxina que el cuerpo quiere eliminarla lo más rápido posible. Entonces bueno, ya que dijimos todo esto, el alcohol siendo un macronutriente, eso quiere decir que lo podemos contabilizar y lo podemos medir. Por lo tanto, podemos seguir continuando con nuestras metas de perder o ganar peso y aún así seguir tomando alcohol. Ya que podemos contabilizar, es decir, si quieres bajar de peso y estás en 2000 calorías, pues como ya saben, contabilizamos nuestras calorías de grasa, nuestras calorías de carbohidratos, de proteínas. Y si estamos tomando alcohol, también tenemos que contabilizar las calorías de alcohol. Entonces, como ya les dije, un gramo de alcohol son 7 calorías. Mientras contabilizamos esas calorías, vamos a poder seguir cumpliendo nuestras metas. Si queremos bajar de peso, tenemos que crear un déficit calórico, quedarnos en ese número calórico y simplemente contabilizamos las calorías, obtenemos del alcohol y listo. Realmente no hay ningún problema con eso. El problema es el siguiente. El alcohol es una toxina que nuestro cuerpo la va a eliminar lo más rápido posible. Esto quiere decir que la va a intentar metabolizar lo más rápido posible y la va a poner en prioridad por encima de los demás macronutrientes, ya que tiene cero espacio de almacenamiento para el alcohol. Esto quiere decir que si nuestro cuerpo está metabolizando proteínas, carbohidratos y grasas y nosotros ingerimos alcohol, el alcohol va a pasar a prioridad número uno y nuestro cuerpo va a hacer lo posible para metabolizar primero el alcohol. Y esto lo que ocasiona es una disminución en la síntesis de proteína. La síntesis de proteína es el proceso que tu cuerpo utiliza para básicamente construir músculo. Entonces, si nosotros ingerimos mucho alcohol todo el tiempo, vamos a estar constantemente disminuyendo la síntesis de proteína y este va a ser el problema principalmente. Pero si tomamos moderadamente, simplemente de vez en cuando, pues no hay absolutamente ningún problema porque generalmente nuestro cuerpo va a llevar a cabo todos los procesos de síntesis de proteína normalmente. Por lo tanto, no va a haber absolutamente ningún problema. El problema no es tanto realmente ingerir alcohol, el problema es todo lo que conlleva esa ingesta de alcohol. Es decir, en el caso de la intoxicación con alcohol, cuando llegas a un punto de ebriedad, tu cuerpo también se deshidrata y la deshidratación nos influye negativamente en la habilidad de tu cuerpo de generar músculo y de muchas otras funciones. Realmente no es nada sano estar deshidratado. Y también, por ejemplo, en muchos de los casos, lo que conlleva también tomar alcohol es quizás desvelarte, no dormir muy bien. Tomar alcohol en sí e ingerir alcohol no es tan negativo para el cuerpo. Lo que es negativo es, por ejemplo, la deshidratación y quizás si estás en las fiestas, todo esto te va a llevar a que quizás no duermas y el no dormir más la deshidratación sí puede tener efectos muy negativos para tu cuerpo y para tus ganancias musculares o tu pérdida de grasa. Ahora, quiero tocar otro punto rápidamente. Hay varios estudios científicos sobre la ingesta de alcohol y sobre el efecto que tiene el alcohol en el cuerpo humano. Y realmente se ha llegado al consenso que hasta cierto punto es saludable tomar algo de alcohol. Es saludable tomar alcohol moderadamente. Hay estudios que sugieren que en promedio no debe de rebasar las dos bebidas diarias. Mientras te mantengas por debajo de esta medida realmente no hay ningún problema. Los beneficios que sugieren estos estudios del alcohol se detienen a la marca de las dos bebidas. Sí hay beneficios de tomar alcohol moderadamente, pero como dije en promedio no más de dos bebidas diarias. Entonces, bueno, para responder a la pregunta sobre si el alcohol se puede mezclar con el fitness y con el estilo de vida fitness y la respuesta es sí, totalmente. Siempre y cuando sea de manera responsable y de manera moderada. Realmente no hay ningún efecto negativo en tomar moderadamente de vez en cuando. Y hasta inclusive hay estudios que sugieren que tiene efectos positivos. Y en cuanto a tus metas de pérdida de grasa o ganancia muscular. Recuerda que el alcohol, como ya dijimos, es un macronutriente. Se puede contabilizar. Es 7 calorías por cada gramo de alcohol. Con el alcohol no hay ningún problema siempre y cuando no te intoxiques. Siempre y cuando tu cuerpo no entre en un estado de deshidratación. Que no te permita tener una buena noche de descanso. Y pues bueno, obviamente también es muy importante señalar que hay mucha gente que simplemente no puede controlar. Una vez que empieza a tomar, simplemente sigue tomando y tomando y tomando. Y para esta gente, sinceramente, yo sí recomendaría que se abstuvieran totalmente de tomar alcohol. Ya que, como dijimos, tomar alcohol moderadamente no hay ningún problema. Y no va a tener un efecto negativo. Pero el efecto negativo del alcohol es que hay mucha gente que no puede moderarse. Y entonces para esta gente están obteniendo absolutamente todos los efectos negativos del alcohol. Es decir, se están intoxicando. Están poniendo a su hígado bajo muchísimo estrés. Están deshidratándose bastante. Lo cual implica una disminución bastante significativa en la síntesis de proteína. Y bueno, pues para concluir, es eso nada más. Con moderación absolutamente no hay ningún problema. Y si eres de los que no pueden controlarse y los que simplemente si se toman una se tienen que tomar otra y otra y otra. Para esta gente yo sí les diría que intenten abstenerse lo más posible. Porque sí están obteniendo realmente todos los efectos negativos del alcohol y ninguno de los positivos. Y bueno, simplemente es eso. Sean responsables. No se intoxiquen. Pues bueno, eso fue todo por el video. Espero les haya gustado y les haya sido de muchísima ayuda. Si lo fue, por favor, dame un pulgar arriba, suscríbete si no lo has hecho y no olvides cualquier duda de dejármela acá abajo en los comentarios. Muchas gracias, nos vemos.